No, es que está... está acá él. O sea, está en nuestra base, pues. Sí, 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 pero ellos tienen la suya. Ah, bueno, pues. Ah, bueno, eso lo cambia todo. Bueno, tampoco... no es que tenga cosas tampoco tiradas por ahí. Dile los cambios, ahorita le digo. Hay muchos cambios, eh, de Darick 28. ¿En serio? A ver, espérame. Hay muchos cambios de Darick. Una opción de ligamento, una pala... Aquí no nos jodió poniéndole pollos a los... ¿Cómo se llaman? A los Phantom. A ver, a ver, te peen, te peen, te peen. ¿Puedo decir las sugerencias? Antes de que me maten. Aquí no dijo, exploten los Phantom. Un ratito, ¿puedes esperar? Sí, no creo que me... igual no puedo salir de acá. Ven, ¿qué te vas a buscar? Igual Chips te hace para eso. ¿Te pasa en casa? Uy, ya voy a TP, eh. Vale, vale, tú vale, tú vale. Pero no creo, ya cambiar la base no podríamos, ¿verdad? No conviene cambiar la base. Mira, robé algo. Es que me dicen mucho que hagamos la base. ¿Qué robaste? ¿Qué robaste? Mira, mira el botín. ¿Qué es esto? Busquen... Es que está prohibido robar, ¿no? No, no está prohibido robar. No me digan porque ya, digo, digo, me encontré en un cofre por ahí, no sé quién era. No lo sabía que estaba. No está, no está prohibido, no está prohibido. No, aparte, por algo, no, o sea, no está prohibido porque si no por algo han puesto... candados. Si está afuera el candado me lo puedo llevar. Sí, pues sí, sí, sí. Ballestas con proyectiles encantados. Ah, de hecho, yo tengo eso, ¿eh? Para el pvp, yo tengo ballestas. Uy, concha, su madre justo se activó, weón. Más tiny. Está bueno, según bajamos un montón. Y un poquito de cover, en realidad, no. Prueba, prueba, porque quería la quita. Ok, nuevos cambios, a ver, expliquen. El que les sepa, el que les sepa. Eh, aquí no, aquí no, pero bueno. Ahora los phantoms tienen pollos encima. Y los pollos explotan, ¿no? Ah, los endermites. Los endermites tienen fuerza 20 y velocidad 2, amigo. Entonces, si lanzas un enderpearl puede que te toque un endermite. Ah, la mierda, gole. Pero, o sea, ¿cuánto, alguien sabe cuánta vida baja esto? ¿O no? O sea, alguien ya le pegó ya. No sé, hay chadone. No, no, no. Nadie, nadie. Puedes ver aproximados, pero... A la cuña. ¿Quién sabe? ¿Compró T4? No sé, la verdad. El enderite. A la verga. Eh, hay unos como que son drones. ¿Los viste tú? ¿Ya? Sí, 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 sí. Son drones, los tentáculos. Hay un zombie que te avienta hacia arriba. Eh, hay un kaboom. ¡Uy! El kaboom, hermano. Dentro de la base nos ataca el kaboom. Explotas. O sea, te manda explosiones el kaboom. ¿Vale? Eso sí está muy peligroso. ¿Eso? O sea, ¿pero cómo? ¿Solo si te ve o ya te ve a través de la pared? Te ve a través de la pared. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Estás en la casa? ¿Cómo? ¿Estás en la casa? No, no estoy en la casa. Estoy minando. ¿Ya tienes la espada? Ah, la espada ancestral. Buenas tardes. Buenas tardes. Estoy farmeando por ahí. Tú sabes de la espada nueva, ¿no? Buenas tardes. No. Es una espada ancestral. Necesitas como muchas. ¿Tienes diamante? Porque ya se necesita como cuatro bloques de diamante. Eh... Ah, la verdad. ¿Cuántos bloques de diamante? Ni cagando. A ver. Igual creo que tengo ese, pero lo demás no, eh. ¿El qué? ¿El? ¿El diamante? Sí, te creo que... O sea, sí, pero... Tengo diamante creo, pero todo lo demás no lo tengo. No, encima tengo... Ah, no. Todo lo demás es lo más complicado. Sí, sí. Hay un mob que te suelta también... Tienes que matarlo. Los minisambios los tienes que matar para la misión de hoy. No, es un desmadre, Dark. Nos vamos a morir todos a la chingada. Ah, una misión de hoy es matar a alguien. Sí, es purga, es purga. Ah, ¿en serio? ¿Hay una misión de matarle? Te da una hora. Chucha. Oye, ¿y si nos matamos entre nosotros? Eh... Pero nos conviene porque me quitas dos horas aún. O sea, digamos, yo te mato a ti. Yo te quito dos horas, me dan una hora y aparte de las dos horas, ¿no? O sea, que me dan tres. Y si tú me matas a mí, a mí me quitan dos, pero a ti te dan tres. Entonces cada uno forma una hora, ¿no? Cierto. Pero yo digo que mejor... Ah, bueno, no sé. Mejor hay que matar a Sinon cuando se conecte y nos dé horas. Es que... Sinon nos va a dar horitas, ¿no? O sea, ellos que ya no se van a conectar, creo que Stylos también nos va a dar horas. O sea, gente del equipo que ya está F, ¿no? Eh... Ah, vale, vale. Ok, ok. Sí, está bien. Y está quien lo usó. What the fuck? Quema con botones, gente. Estamos en la decadencia. Oye, verdad, tengo cinco horas almacenadas. El otro día estuve jugando a PvP y estuve farmeando horitas. Ah, es lo del PvP. ¿Cómo estuvo eso? Espérate, que yo no estaba conectado. Eh, bueno, primero me destruyeron. Pasa que yo no sabía que las manzanas ahora estaban tan OP en esta versión. Y una vez que empecé a spamear las manzanas, empecé a ganar nomás. Y cada que matabas te daban dos horas. Ah, sí, está muy bien. Y pues tantas que tenía, empezaba a tener... A guardar en reloj, porque nos daban relojes. Y tengo cinco horas más 17. O sea, fui con 15, quedo con 14. Así que... Pues de verdad estás muy bien, eh. Ah, por cierto. Yo estoy medio jodido, de verdad. ¿Viste los lucky blocks nuevos que hay? Ah, sí. Apostamos. Yo aposté con Aquino y me tocó un tótem que cuando popea no te quita tiempo. ¿Vale? Ah, ni cagando. Y Aquino me dio unos huevos y también me salió. Entonces... Yo digo que si tienes poquitas horas ahí de... De chill, que lo uses, ¿sabes? Vale. Pero tampoco no abuses, no abuses, no abuses. Ah, diamante, huevo. Oye, sí. Aquí no, aquí no... La tiene no tiene. ¿Qué te parece si tiene? Sí, sí, la tiene. Ah, aquí... Aquí... ¿Se fue? ¡Ah, se fue! ¿Desconectó? Se desconectó. ¡A la mierda! Yo qué sé, mo... Bueno. Pero sí, deberías de apostar, eh. No más que cuidado, porque aquí no se gastó como 6 horas. 6 horas, hermano. ¡Seis horas! ¡Hala! Así es la... Yo aposté como una hora y me salió una de Keep Inventory. ¿Tienes una poción de Keep Inventory tú? No. No tengo nada. La otra vez abrí un par y me salió dos Notch. Exacto. Ayuda. Me salió una poción y aprovecha para comprarte una poción de Keep Inventory. ¿Vale? Vale. Cómprate eso. Que no pierdas nada ya. Sí, sí, sí. Porque luego... Una huevada. Siete manzanas. ¡Hala! Pero ¿cuántas manzanas ahora tienes tú? Yo tengo 25 y una Notch. Uy, estamos igual. A ver. Oro, Sanadorias... ¡No asustes, carajo! Acá mira, puedo hacer otra parte de... No salió nada. No salió nada. Hola. Me asustó el admin. Como tengo el F3... F3... Lo vi. Ahí va. Ahí va, chavales. Tengo un negrite, man. Es dos bloques de negrite. ¿Para qué? ¿Para la Spy? Para el crafteo, creo, ¿no? ¿O no? ¿Todo bien, chicos? Hola. ¿Quién sos vos? Ah, sí. Porque empecé a hacer alertas y... Hice una cagada y quiero ver si la puedo arreglar. ¿Cómo qué? Te te peo. Hice la espada. ¿Está ok? Sí. A ver, voy. ¿Vengo, chicos? Me llegó Tiling. Vamos acá un poquito. Ok, ok. Yo también voy a entrar para... Un P23. Venga. Acá tengo oro. ¿Pero what hago? No tengo más... Bueno, tengo acá uno de negrite extra. ¿Alguno de ustedes está aquí al lado? ¿En la base? Sí, en la base. Ah, ok. Ya te vi. ¿Por qué? ¿Qué fue? Ah, wey, está el nuevo mob. Acabas de meter uno cuando te saliste. ¿Cuántos malizados? ¿Eso es lo que escuchaste? ¿Eso es lo que escuchaste? Uy, man. No, no, no. No, no, no. No escuchaste. Dime, dime. Ah, me boté, perdón. Es que quería hablar con el P23. Sí, dime, dime. ¿Qué pasó? Eh... ¿Tienes dos diamantes que me regales? ¿Diamantes? Sí. Sí, sí, sí. O te los cambio por algo. ¿Sí me puedes dar? Sí, sí. Son dos diamantes. O tienes un... No, dos diamantes, dos diamantes. Ah, sí, sí. Tengo este. Es que necesito un reforzador. ¿Tienes un reforzador si no ya he hecho? No. Ni sé cómo se hace esa hueva. Estoy con P23. Ahorita voy contigo. Espérame. Me acaba de quitar P23. ¿Cómo estás? Es una locura. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Un acto de baladismo. ¿Le hablo? Está con P23. Raleando un poquito. Y... No comprendo. ¿Quién no tenerte? Pero le canté antes. Todas esas ganancias. Y no me deja comprarlo. Así está encantado. ¡Hola, aquí no puedo entrar! Yo considero que ese es un bug del servo. Apuesta, apuesta, Dari. ¡Apuesta! Entonces... Voy a eliminar a buscar un bug. A ver, es un bug porque debería dejarte. Así está encantado o no. Ojalá y te salga la de equipo inventario. No puedes dar dos diamantes, Dari, por favor. Ah, pero recuerda. Cómprate la poción de equipo inventario. ¿Qué quieres a cambio? ¿Quieres algo? Uy, se lo quedó P23. Ay, mi pollín 28. ¿Cómo? Tenemos nuestra historia. Puta, la tengo yo. No la agarro, vos. No la agarro, vos. Ahí está. Voy a apostar, gente. He venido... Vean su historia. ¿Qué ha pasado? ¿Me dices que te sale, va? No. No, si me sale algo bueno, si no... A ver, vamos al grano, Dari. Tienen... Pi... ¿Necesitas diamante? ¿Te puede tocar galleta? Aquí no le toco galleta. Ni que ando. ¿Qué necesitas exactamente? A ver, perdón. Que... Básicamente... Que de repente se me da el pedo. ¿Qué necesito, Char? Jajaja. Que... Ah, esta espada... No, no, no. Estoy viendo recién. Porque hay una espada. Tú puedes... Me espalar la espada con tres horas. O sea, tengo la espada... Ah, sí. Es la espada nueva... Y creo que te da como un ataque especial. Pero sí, pues ya... Algo así, no sé qué sea. Sí, sí, sí. Pero con click derecho se activa. ¿Vale? Esa espada está rotísima, amigo. No te vayas a meter a pvp con alguien que tenga esa espada. A la mierda, veintiuno baja. Diez, pero baja... ¿Cuánto demoras de desenganchar? Pero... No, es que no se puede. Es que no se puede. Pero dice diez. Ah, bueno, no. Ah, pero es como... Ah, no. Funciona en pvp que es andar aquí derecho... Ah, ya te entendí, ya te entendí. A la vera. O sea, las tres horas y veinte minutos. Ah, diamantes. Está muy OP. O sea... Dale, mira. Aquí no le rompieron el casco. Te doy la espada. Te doy las tres horas. Eh... No te metas en pelea ahorita, yo creo, eh. Lo mejor. Vale. Dale, a ver. Pam, pam. Acá hay veinte minutos. Lo mejor que te puede tocar ahí es el tótem. Y yo digo que la poción, que te digo. Ahora. Te voy a dar las tres horas. Que es lo que cuesta, ¿no? Efecto rotativo. ¿Qué es esa hueva? Y tres horas, toma. Acá. Y... Eh... Te doy la espada. Tiene reparación, filo cinco, irrompibilidad y aspecto de fuego bueno. O sea, lo quiero... Quiero la misma, pero con... Con esto en la tienda ya he comprado, ¿sabes? Mira esto. Una hueva. No hay nada. Admin. Una consulta. Ya que estás acá. ¿Cómo convierto mi reloj de una hora en diez? En seis de diez. En tu inventario. En tu inventario. En tu inventario. En tu inventario. Ponlo en la... Ah, ya. No dije nada. No dije nada. Ya me dijeron los hackers de mi team. Gracias, gracias. Mita madre. Mi team, mi team, mi team. No entendí que querías. Explícame de nuevo, dice. Ah, o sea, mira, en la tienda venga acá P23. En la tienda dale click. Abajo del todo, la espada, con tres horas, la recargas de algo. Yo tuve que hacer eso antes de encantarla, ¿me explico? A ver, voy a hacer acá mi huevo. Y como ya le encanté, no me deja hacer errores. Una píldora. Oye, ni tan mal, ¿no? No estoy abriendo huevos. ¿Me gusta un huevo? Sí, sí. Te escucho bajo, ¿eh? ¿No puedes acercarte al micro? Te escucha bajo tu micro. ¿En serio? A ver. Hola, hola. Hola. Uy, nice. Toma, me dieron un poco de huevo. Voy a hacer un ajustador. Gente, vale la pena gastar el visor sin esto. ¿Qué me dio? Ah, ya vi. Ah, me dio diamantes, ¿no? ¿Por qué quiero, huevo? Sigue, carajo. Sigue. Sigue, dice. Bueno, una más, una más. Yo creo que nunca me recomendarían algo que me haga mal, ¿no? O sea, ¿quieres que te desencante o qué? O sea, mira. Si quieres, dame la espada. Dame las tres horas que te di. Y dámelo en libros solo que te di. Un libro con filo, todo eso. O si no, dame la espada, pero ya con esto. Como diez minutos. Encantada. ¿Me explico? Porque te di las tres horas y veinte. ¿Sí me entendiste ahora, sí? ¿Sí? Es una alarma. Mi vecino está taladrando. Oh, qué piola. Ah, ¿quieres que le encante la de la tienda? Ah, ya. En todo caso, que me des los libros. Encántala. Encántala. Uno más, uno más. Encantarla. Ajá, exacto. Sí, pero con el poder este de la tienda, pues que no me deja comprar ya. Ajá, eso es. ¿Qué me dio? ¿Qué suena? Esa es la purga, ¿no? ¿Qué me dio? Suena la purga. ¡Ah! ¡Ah! Dispersor de disturbios. Dispersor de disturbios. Utiliza debajo de ti para distinguir el fuego, empujar tus enemigos y dejarlos quietos. Reforzando. ¡Ah, mira! Tú, chapeones esto. Otro de estos. ¿Qué tanto estás tra... ¿Tantos huevos tienes, hermano? No. 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 Las personas que insinúan dicen... Es que Gary no cuenta. ¿Yo qué? Pobrecito, mira cómo es su carita. ¿Yo qué? Por eso no me haces. Por favor, compórtense. Me van a quedar el trato. Oye, ¿qué suena? ¡Ah, eres tú, weón! ¿Qué es eso? A ver, pasa, pasa, pasa. La pirola, tienes dos. Toma, toma, te regalo uno Ese que era el ato Es el grito de guerra Hermano, qué god está, está muy god Imagínate, pues vas a pelear con alguien y le dices ya llegó tu muerte Y le soplas ahí la No creo que le llegue al pinche No te intimida que te haga esto Un poquito la verdad Así hacían los aztecas Puta, me dieron galletas por una hora de mi vida, qué es esto Al contrario me excita, dice No, mamita No, mamita, me dieron dos veces de galleta Qué pasó, qué pasó Oh, oh Qué pasa si nunca entro Así como, me retiro de la serie, gente Gente, me retiro de la serie Nunca más entraré, la verdad es que Muchas gracias Spring por invitarme, ¿no? Ya creo que es hora de cambiar, de pasar de página Y dejar la serie de lado Nos vamos Vamos a ver, gente Adiós Uy, no, mamita, mamita, ¿qué pasó? Ah, pensé que se había ido el internet Adiós Puta madre Jajajaja Te iba a poner medio Me murió Corre, corre, corre No tenía caso Abrefe Corre, corre, corre Toma te paga antes que me la... Uy, cucho se muere, de verdad me voy a morir No la tires, no la tires al suelo ahorita, eh ¿Cómo es posible que vaya quitando esa huevada? Oye, ¿ahora cómo hago entonces? No, me va a matar esta huevada Tengo que correr para que no me daje vida O sea, me vean a través de la pared ¿Cómo me está agarrando a mí? Si literalmente acabo de entrar a WTF ¿A dónde? ¿Qué pasó? ¿Quién está que nos ataca? En el de caca, está en el de caca A ver, a ver, ¿te puedo dar golpe a ver cuánto baja? Dale, dale, dale Puta que nos minean, eh Ese espada está OP, eh Marky me hizo mierda con esta espada Escucho un huevón que está minando Primero, ¿cuánto baja esto? Mira ¿Tienes toda la vida? Sí, 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 tú dale Lo que no lo hice con suficiente fuerza Tú tranquilo, mira ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Huevo, huevo, huevo Huevo, no bajes tanto Dice, al dar click derecho Te desplazarás hacia adelante haciendo daño a todo enemigo Funciona en PvP Ah, pero no hay PvP, pues Gato baboso Ah, dice Hace 3 de daño ¿Qué tiene su espada de enérite, Dary? Dime los encantamentos Este... Filo 4 creo, no más Sí, filo 4, no más ¿Quieres que te pegue? Filo 4, ¿qué más? Y el barrido 3, aspecto ignio 2 Nada más Y rompibilidad y reparación Y saqueo No, 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 saqueo tengo en otra espada Ah, ok Dale, dale Escuchame, Discord, Discord, Discord Y esta chévere la nueva interacción de Fortnite Si, la verdad es que a mí también me gustó No es para vi No es para vi No es para vi Si ahora, pero... Oye, ¿de quién era esto? Pero bueno, me lo voy a robar Se va a hacer el enemigo matándome Paraparaparapam Paraparapam 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 Au, mi pene, mi pene, mi pene Au, mi pene ¡Que pesado! Tómame lo que va Si, esta preocupante lo que va No, en realidad lo preocupante Lo preocupante es que te vea a través de la pared Dime que se le puede matar con... Con espada, aunque sea Ay, concha Ah, no, digo con narco Oye, no tengo flechas Tengo piola, pero no tengo flechas El real dolor Acá han pedepiado ¿Por qué hay esto? Creo que han pedepiado, gente Oye, no tengo flechas urgentes Uy, ¿qué es esto? Mira todo lo que ha hecho el minero, wey Creo que hay uno abajo Creo que hay uno abajo Si no, ¿de dónde me está dando ya? Ven que te paso a buscar por la orilla del mar aquí encima En el mar... ¿Qué cosa iba a hacer? ¿Por qué vine? Ah, para las flechas Está madre Ahí está, ahora sí Vale, vamos La armadura dice... Ah, ahora lo curo Es que tengo que asustarlo, lo vieron Oye, fuera de la mano no tengo nada En la mano izquierda No está mi escudo Ahí vamos ¿Qué te vas a buscar? En la orilla del mar ¿Cuáles son los jodidos? ¿Qué es eso? ¿Eran esos? Un zombiot Un zombiot Mira esto pesado, wey ¡Hala! Mira, nada más como esto pesado, wey No lo veo, eh ¡Oh! ¿Qué es esto? Más TP, wey Más TP me hicieron Para noche en serio igual, eh Ah, ¿qué está acá? A ver... ¡Ah, estos son los pesados! Vale Son los stitch blancos Bueno, o sea, los pesados en realidad son estos Uy, ¿cuánta aguanta? ¿Es el mismo? Le metí ya 10 espagazos ¿Puede ser? Puede ser que haya aguantado 10 espagazos Me rompieron la puerta de hierro, por cierto, eh Y cuidado que va a aparecer ya el pvp Pero tranquilos, tengo para asustarlos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es bueno o malo? ¿Y ahora? ¿Verdad? ¿La apuesta? ¿Qué suena hoy? ¡Ah! ¡Somos 6 en el cerebro! Está counter Shadow Akino Kendo Amil Está nadie más Que hay en el disco Los enderevistas ahora tienen fuerza 20, velocidad 2, ahora los Pantons llevan Pollos encima El Zombiot creado científicamente Para golpear este robot Zombi puede enviar al cielo Te puede enviar al cielo de un puñetazo Me salí Estoy conectado todavía Me equivoqué, puedo haber muerto ¿Quién está ahí? Hola Aquino Eres tú No era Aquino No era Aquino Preguntándote una cosita Gente, hay alguien en la casa y no es aquí, ¿no? Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Dónde estás tú? Porque te vi ahí, ¿eh? Yo en la casa y estaba Shadow. Miren, chicos. Yo digo que es buen momento para reaccionar a Clips. Es buen momento para desconexión, ¿eh? De chill. La verdad es que estaba yo justo a matar a un Clips. Y no quiero ser maleducado. A ver, yo quiero hacer relojes y después si quiero pelear, pues estoy contra Shadow. Un de huevón. Yo sé el look que tiene ese huevón. Me dijo que tenía 50 horas. Debe tener un huevo de cosas más. ¡Hala, bestia! Muchas gracias, Shadow. Lo siento, mis... Bestia, amigo. ¿Qué te hacen caso, Shadow? ¿Dónde estás? Estaba encima mío. ¿Qué hago? Pues pelea, ¿eh? Mira, yo te digo cuando quedan dos minutos de día para que le pelees así un poquito. No mames, no tengo nada. No, no tiene nada. O sea... Miren, me está aquí a romper. O sea, tendré algo, pero... Ya no sé qué cosa tendrá él. Si yo estoy a la izquierda. Todos nos casan con nosotros, hermano, ¿eh? Es que somos los únicos que... Vale, ya no. Ya entró, ya me hizo mierda. ¿Qué? Pero... No te mueras, ¿no? Si te vas a morir. No mueras, no mueras, no mueras. ¿Vas a morir? Dile que te... Dile que te... O sea, peleale. ¿Tienes algunas cosas para pelear o no? Resiste, Darik. Resiste nomás. Tenta resistir. Huye o algo. Uy, no sé. Si quieres, estoy ahí. A ver si le puedo hacer la de rata, pero... Chao me nikando lo mate. Tipo... Tengo de... Me tiró la debilidad y todo. What the fuck? Eh... Deberías de ayudarle aquí. Me morí, me morí, me morí. Bueno, no creo que no puedes ayudarle de todos modos. Pero va... No creo que te lo que... ¡Ah, verga! Pues de hecho, baja más de lo que... De lo que me creo como... ¡Es la espada! Es la espada, es la espada, es la espada. La espada está rota. Nada, man. Baja más de lo que baja. Lo que me quitaba este... La espada de los dioses. ¡Geez! ¡A la mierda! No quiero pelear con Shadow, me voy a matar. Amigo, ¿cómo entró? La casa... Literalmente, ni siquiera estaba ahí dentro. La casa estaba en un bunker. No sé cómo entró, güey. ¿Entró al bunker? Sí, 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 sí. ¿Cómo? ¿Pero en dónde estabas o qué? ¿Viste la sala de cofres de abajo? Que está al costado de la sala de los... De los Enderman. Digo, de los Enderpearls. Ya. Bueno, ahí... ¿Ahí entró? Sí, no sé cómo. Pues ni me conecté, digamos. ¡Huevón! Nuestra casa está horrible. ¡Qué mierda! ¿Cómo entró ahí? Quiero ver eso. Cosa de hazgui... Oye, pues estoy en el lugar de PvP y no tengo nada. No, 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 no. Eh... Pues espérate que acabe el PvP y tú te pegamos. Si le pegamos, te dejo todo en el cofre. Te dejo todo en el cofre. Ahí te voy a dejar todo. ¿Ves que te digo? Ya un mes solo quiere matarte, no te va a matar. Me querían matar a mí también, ¿eh? Sí, pues va a matar a todos. No hay problema, hay que prepararnos. Hay que prepararnos. Me asustas, Dios mío. Te juro que PvP me asusta horrible, hermano. Sí, 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 sí. Bienvenido a mi mundo. ¿Qué más iba a hacer? Ah, ya. Iba a buscar oro para manzanas, iba a ser relojes. Y ahora cómo me voy de acá. Más huevo. Ah, Darick, ¿tú no viste los cambios? ¡Dios! Me lo dijo Kendo. ¿Qué pasó? Perdón, es que me asusta PvP. Me cagué, hermano. Debería luchar arena, quizás. Pues no sé qué hacer mientras tengo que esperar que sea un buen día de casa. Yo también, tengo que esperar para que... No, pero viste lo de las Enderpells, ¿no? El cambio, ¿no? Sí, 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 ahora la Enderpearl está acabado. De hecho, ahora la caña es el meta, literalmente. Sí, la caña es el meta. Pero a ver, tan poco es muy probable que salga Endermites. Es un 5% en teoría. Yo lancé una Enderpearl. Yo toda la serie he lanzado y nunca me ha salido uno. ¿En serio? Yo creo que me salió una vez, creo. Sí. No me salió ni uno, entonces. Pues es suerte. Y si formeas las misiones de Lair, ¿dicen cuáles? ¿Qué misiones han puesto hoy día diarias? A ver. Kaboom, Zombie, los Endermites, los Phantos llevan pollos. Misiones diarias. Mata 30 Zombies y 10 Kabooms. Matas 2 jugadores. Ah, pues está haciendo la misión de matar a jugadores. Ah, son dos. Sí, pues ya mataste a uno. Podríamos decirle que entre alguien y lo matamos. Puede ser. Tus botas se rompieron. No las veo, dice. Ah, no sé. No sé. Para, alguien. Estoy en 300 y 1800. ¿Alguien está cerca de acá? ¿De casualidad? ¿Para qué? Porque, o que alguien venga a matar o me dé un tiempo. Desconectate. No, desconectate. Pues desconectate, ¿no? No, no, no. Pero estoy en el lugar del PvP. Igualmente de día. Tengo que ir y van a salir los bichos rozados, ¿no? Pero tienes TP. O sea, yo vuelvo a casa y te hago TP. ¿Pero cuando muero el Ender Pearl no se iba? ¿Pero cuando muero el Ender Pearl no se iba a matar? ¿Pero cuando muero el Ender Pearl no se iba a matar? Hermano, what the fuck. Esa vez te engañaron, dice. Ah, ¿en serio? Bueno, avisa cuando salga en la casa. Ay, mierda. ¿Para dónde es? Para allá. De hecho, estoy en otro lado. Para los escalantones. Pues eso sí nos he venido ahorita, güey. Hay un arrozado que está que me campea. ¿Quién se ha creído? ¿Y cuánto voy a bajar a Calato? Preguntas antes de la muerte. La casa está para allá, ¿no, Chad? Desconectate, desconectate. No te mueras. Esa voz te va a matar a través de la pared. Hay un cofre ahí. Quiero ir. Joder, impulso de idiotes. Ya quedan muy pocos días de serie, ¿sí sabías? ¿Qué día vamos? ¿El 15 será? Pues es hasta el 6 de diciembre nomás. Quedan tres días más. Ah, la verdad. B, B, B. ¡Uf! Debe a estar todo. Estoy yendo a casa yo, solo que me alejé mucho. Arfit está mi enderpearl. Dale, güey. Es que como Shaune tiene tridente, si me persiguió por aguas, también me podía matar. Entonces, por si acaso, me alejé más. Ah, la verdad. Como Mark, escapé porque tenía tridente y él no. Entonces, viola. Te aterá para acá, ¿no? Terminará una serie. What the fuck. Sí, aquí está la casa. Ven que te paso a buscar. Para, para, pam, pam. No tenemos cubierta la base. Sí, ya sabemos. Ya estamos en la mierda. ¿Qué base? La pregunta es, ¿qué base? ¡Abre el cofre! Ya está bien. Hola, bes... ¡Oh! ¡Ja, ja! Quien pone unos pvps. ¡Ja, ja! ¡Bang! Pensó, dice... Bueno, lo voy a usar hasta llegar a la casa, aunque sea. ¡Ay! Bueno, que ya no voy a... Ya no voy a... ¡Qué mierda! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Cuánto me bajó, vos? No puede ser, ¿no? Estoy encerrado. Acá hay un rosado y allá hay un explosivo de mierda. Ven, ¿qué te pasa a buscar? ¿Para dónde era la casa? La casa es para allá. Y para allá. Puta, me voy a encontrar con varios blancos. Y ahora... What I do. What I do to do. ¡Chotumar! Ni gps. Tengo únicamente dos manzanas doradas, gente. Ni modo, tendré que cocinar este pollo. Se moría. Acá no está la base de Shadow. Low GPT. ¿La base de quién es, güey? Mira, mira lo que le hago. Mira lo que le hago. ¡Mierda! ¿Qué se puede hacer? Ah, sí, esta es la base de Shadow. Mano, eres un bandido. Un bandido. Bonito suena. ¿Tiene su granja de... What? ¿Tiene su granja de miel? ¿Qué te trae, Carl? ¿Por qué quieren granja de miel, güey? ¿Para qué querrán granja de miel? Creo que para una misión nomás necesitaban que hiciera una granja. Uy, las abejas ya no pegan. Eh... Counter y Shadow ne quieren matar, eh. Así que, de hecho, quieren matar a Kendo ahora. Estoy en su base, de hecho. Pero no pueden matarnos ahorita. No, pues ahorita no. De hecho, que les hago destrozos. Ando re loco. No, 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 no. Es que... Sé. Hoy amanecí re loco, boludo. Puto, ahí viene. Ya se molestó ya la abejita. Bueno, me voy. Me voy a la casa ya, mejor. No, 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 no. No, 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 no. No sé, pero en contra de los cultivos aquí lo rompo todo y no replanto. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué carajo va a pasar? No opto para sensibles. No te pasaste. Oye, verdad, no hay TP, ¿no? Ya cagué, ya. Puta madre. Ah, no, no he visto, no he visto. ¿No has visto? O sea, ¿no has visto que están bien derpeño? O sea, no te fijas aún. No, no me he fijado. Por eso haya una y contra en la base, así que no te sale cuenta venir acá. Pero es de día, ¿no? Sí, pero ahorita se va a estar de noche, seguro. Pero en tu búnker creo que no vendrán. En tu búnker. En mi búnker no. Bueno, igual los bichos estos que explotan me rompieron un bloque reforzado, ¿eh? Ah, ni cagando, güey. Sí, güey. Me rompieron un bloque reforzado y yo me cagué. ¿Y este arco de quién es? Puta, ahí viene un rosado. ¿Cuánto me bajará el rosado con...? Sin encantar, güey. Un zombie. Nooo, no está pegándome. Hay que que le pegue a alguien más. ¿Por qué aparecen de ti estos? Ah, tienen casco. Puede ser que sea por eso. No tengo horas extra, chas. Voy a tomarme esto, creo. Oh, no mames, ahí viene el blanco. Ahí veo uno blanco. Corre, güey, por lo que más quieras. Bueno, ahora que se haga de noche, voy a reaccionar algo porque ya me parece una falta de respeto. Bueno, que me manden leads y no lo vean. Así que ahora que sea noche es ca... Amigos, no dejan de seguirme, WTF. Ya también voy a desconectarme, eh. Me están haciendo mierda. Me vas a conectar. Me vas a conectar. Hay un bicho ahí, tengo que salir a matar. Ay, qué pereza. O debería conectarme. Salir de base, quizás. TP a Daric, ¿te hago TP? Ah, ¿estás en la base? Sí, ¿te hago TP? Sí, sí, puedes. Pensé que no estabas en la base. No es seguro, eh. No es seguro. Tengo que me siguen tres rosados y dos verdes. Digo, dos blancos. Siempre hay tiempo para lontear, gente. Tranqui. Quítate, burrito, quítate. Burrito. Te voy a TPar, eh. Vale, vale. Están acá, eh. Están acá. No, no, no tienes TP, no tienes TP. Ah, ya ves, se va cuando muero. Vale, no mueres. Me he muerto. Me tocaron, literalmente. Qué mierda. Vale, si quité la... Las camas aparezco en el spawn. Y ahora... La madre está este bicho. En el spawn había una tienda gratis. ¿Por qué me mandaban a... ¿Por qué me mandaban a craftearlo? ¿Dónde estás? De ahí, uno dice. Había se sintiado mal, eh. Puta, cómo llegó el avance, weón. Hermano, me matan los bichos estos de mierda. Weón, yo estaba en full lederite y me mataron de un gol, weón. Espera, ¿de pa' dónde es esto? Estoy más cerca al spawn creo ya, eh. En la menos 100 y menos 400 será la base, puede ser. Es uno de los bichos de mierda, weón. ¡Me están matando! Menos 100 y menos 400 será la base, ¿no? A ver, espérate, que ahora va a anochecer. Mejor no salgo ahora. ¡A la mierda! Ni siquiera para ir, este, haciendo Lucky X. Porque no tengo, no tengo... ¿Cómo se llama esto? Colocaron bloques en el parkour. Vale. ¡Por travieso! Por hacer maldades. A ver, en realidad, velocidad 2, 2 minutos. Ah, con eso llego a la siguiente. Uy. No, pues el casco ni sirve, en realidad. O sea, si no, si un full lederite, así de chill, no me pudo ayudar. Me va a salir un casco de diamante, weón. Mano, esos 12 abrazos que pudieron haber sido 12 Lucky X. De hecho, más. De hecho, pudieron haber sido 18. Mano, tu último PvP para irte de parandas. No, de chill. Pero ahora, después me meto y me voy a la base. Parece que ahorita no puedo salir, básicamente, porque va a ser de noche. La pregunta es... ¿Debí dejar de correr? Es que no se iban, eh. Yo estaba corriendo. Si te mueres, termina la serie. Si me muero yo, sí. Pero toda la serie. No solamente para mí, toda la serie, ¿no? Por eso la gente no quiere que muera. Tienes que correr de más. Mano, guarda tu tiempo y mejor contarte el día final. Oye, van a hacer una venta de final, supongo, ¿no? Uy, what? Van a hacer una venta final, supongo. Uy, what? ¡No, vamos a hacer una venta final! ¡Vamos! Me fui de esta. A ver, espérate. ¡Ayuda admin! Puse mi... ¡Shuill! No, eso es de noche, eso es de noche, eso es de noche. Uy, en el admin, en el spawn. Y no me puedo quitar. Yo quiero que me den mis horas de stylus y me compro cositas y quiero pepear contra los chicos. Pero es que va a ser de desgaste, eso me jode. Hay que comprar el Lucky, necesito Lucky's en mi vida. Ay, no, qué divertido. No, me cagué. ¿Qué rata? El flex se salió antes de que se haga de noche. Ay, no. Tiene NB test. Amilcar, ¿quieres un pvp? Gracias, gracias, este, pichito. Pichito, si te vas a ir por donde está, aquí, ¿no? ¿Dónde quieres? Me llevas por ahí, si no, ya ni por ti me quedo parado acá. ¿Por qué no hay...? ¿Querés te pegué? Sí, no sé qué hacer acá, te calato. Decime con el lado y te pego. Con Aquino nomás de eso, ¿no? Ah, no, espérate. Sí, me... Aquí no. ¿Estás en la casa? No, 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 me fui. Están ahí los chicos. Ya no, chito, después te puedo avisar, porque dice que está de noche y la van a hacer mierda si me mueve. Pero no tenés las cordas de tu hacia. No, estoy sudo, ¿cómo así? Sí, sí, pero es que no exactas. Capaz aparezco arriba y me salen tres bichos. No, o sea, ¿qué quieres hacer? No entendi. No, te voy a que le hiciera la niña para que me te pegue. Voy a pegar la tita. Pero como no se la corte exacta. Ah, yo lo sé, yo lo sé. Pero te van a te pegue arriba, pues. Sí, por eso no quiero que me te pegue arriba. Oye, lo que dura el bicho es una locura. Ya se murió y me sigue pegando. ¿Te dejaron tus cosas en un cofre? Sí, sí, sí. Si querés te puedo dar resistencia para que agarre las cosas y te pegue a tu base. Ah, ¿en serio? Dale, 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 dale. Va. ¿Qué te dijo? Que me da resistencia para que me dé... No sé qué cosa, pero me va a ayudar. No me entendí bien. Los phantoms tienen pollos ahorita, ¿eh? Se viene F. Me da resistencia 1. ¿Y ahora qué hago? No entiendo. 3, 4. Esta es por una manzana más, chat, me sirve. Ah, ¿ahora voy a mi casa? ¿Qué mierda? Se murió. Es que estaba en PvP conmigo. Se murió. Se murió la mierda. Acabó, estaba en PvP conmigo. Y lo maté de gente. ¿Qué? 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 Tengo resistencia 1. 4. Kendo, Kendo. Están Counter y Shauna en la base, ¿eh? Buscándote a ti y a Dariga todos. Mierda. Bueno, no vuelvo a la base. Es más, chicos, me voy a mudar. ¿Te imaginas? Muchachos, nos mudamos. De la nada. ¡No! No, mami, ya lo mataron. ¿Qué pasó? Se quemaron mis diamantes. Uy. Dos diamantes se quemó. No, no me hizo nada. ¿Qué es el asquerito más perturbador, bro? Pensé que empezaba algo. Sí, sí, sí. No sé quién murió, digo. No, se quemaron dos diamantes. Esa es hermana. ¿Pero están ustedes arriba? Yo no estoy en la casa, ¿eh? Yo estoy fuera. Veo ahí, arriba. Pues te digo que está Counter y Shauna ahí. ¿Usted cree que me maten de nuevo? Tengo resistencia 5, güey. Voy a mechar. Oye, ¿cómo moriste? ¿Cómo moriste? Darío. O sea, a Dune tiene que matar a alguien más sí o sí. Y Kuntre tiene que matar a dos. Entonces yo creo que sí que maten o no. ¿Pero por qué los tienen que matar? O sea, ¿por qué es de huevo? Es una misión diaria. Es una misión diaria. Y no tiene nada más que hacer. O sea, no hay otra cosa que hacer ya. En el server más que matarnos. Al menos hoy. Al menos hoy. O si yo estoy así, ellos también estarán ya, ¿sabes? Vale, vale, gracias. ¿Cómo tampoco nos pegaron? Se hizo mi amigo y yo lo maté, gente. Bueno, ahora que de noche, por la duda, me salgo.